En la mañana de este lunes, residentes de la Llaguiza y otras comunidades rurales de esta ciudad de San Francisco de Macorís participaron en una actividad de protesta pacífica, exigiendo a las autoridades la solución a las necesidades que les afectan, entre las que citaron arreglo de sus calles e instalación del circuito 24 horas de electricidad. Somos unas 15, 18 comunidades, estamos trayendo esta actividad, bocinazos lo hemos puesto, por eso aquí ahora lo importante es que estamos en los vehículos, tocando la bocina para seguirle insistiendo a nuestras autoridades, especialmente a nuestro gobernador, las necesidades y las vindicaciones que tenemos en la zona de la Llaguiza y las comunidades. ¿Tranían hacer esta actividad en caso de que la problemática continúe? Sí, sí, esto ya el 26 del mes pasado tuvimos una actividad grande allá en la Llaguiza, ahora este es un calentamiento también porque pensamos seguir con esas actividades para buscar esas reivindicaciones y que nos escuchen. De acuerdo con las declaraciones de los presentes, las comunidades que representan participarán de forma activa a los llamados a huelga del 7 y 12 del presente mes. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.